Todos esos se pusieron de acuerdo con Varela para evitar que Engie Power saliera a pesar de que era una empresa que había solicitado todo antes de la que maneja el señor... el patrón, hombre, cada padre, el tal y mota. Entonces ahora salió todo, ¿cómo Varela trabajó para los mota, los Varela Lick entre el segundo de mota? Que ahí está, lo que pasa es que ya mi memoria no está tan buena como... Miguel Eras, correcto, ahí están todos los Varela Lick. Y como Varela le dice a Miguel Eras, me costó trabajo hacer que los chinos no se retiraran de Engie Power. Yo me acuerdo el día que Pepe Dapelo, el presidente del proyecto, me llamó y me dijo, Juan Carlos, acaba Varela de amenazar a Chacay Electric, que estaban acá listos ya para presentar el cierre financiero inicial, los amenazó. Y los chinos asustados dijeron, no, no, no vamos a entrar, no vamos a entrar en esto porque ya esto es una decisión. Esto es lo más vulgar. En cualquier otro país el señor Varela estaría preso ya, en cualquier país. Esto es una mafia. Yo la denuncié en ese momento y dije, como he puesto en e-mail, tanto Meana, Urrutia, Ferrari, todos ellos van a caer presos.